¡Avelante, amigo! 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 Sin caer en el abismo En el abismo En el abismo En el abismo En los cielos hoy con gas de cemento Las estructuras tiemblan con su malestar Desesperados no hay promesa que nos calme Nos solicitamos al querer soportar Nuestra tierra sacando el luz Quiero mostrar al otro lado Sin caer en el abismo Sin caer en el abismo En el abismo Sin caer en el abismo Sin caer en el abismo Sin caer en el abismo En el abismo Sin caer 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 en el abismo y así pasaba en primer lugar sanguchitos de miga con el hijo al rayo luego caravaca con el negro y por último drenaje con el abismo mandamos besitos bueno lo tenemos acá al lado el seguidor ya sicarelli que tal buenas tardes a todos hola colito gracias por permitirme estar otra vez en tu programa corazón corazón de melón putis putis miren yo siempre digo si en la vida hay mejores amigos o en el mundo hay mejores amigos jazz es el mejor del universo gracias igualmente lo digo bueno también mandamos besitos para la gente de caravaca a saber Pablito SP Diego Soto Santiago y Fernando Vigorito y también un besote en especial para el señor Beto Serioti que está con drenaje haciendo la guantea del programa que está bien por el Señor que está con drenaje con drenaje